El Centro de Operación de Emergencias ratifica el nivel de alerta verde que existe desde La Alta Gracia hasta Puerto Plata, sobre todo en la costa atlántica del país, debido a un viaje anormal producto de un sistema con par que se mantiene estacional. Le pedimos a la población a no desnudarse, las frágiles pequeñas vacaciones deben permanecer en el puerto. Hay donaciones costeras, por lo que el Centro de Operación de Emergencias ratifica el nivel de alerta verde que existe desde hace 48 horas en la costa atlántica del país. Las playas ubicadas en Punta Cana, Macao, Bávaro, en la provincia de La Alta Gracia, han estado recibiendo el impacto del fuerte oleaje. También hay reportes de oleajes anormales en Monte Cristi, Samaná, Las Terrenas y Cabrera.